Bienvenidos Saiyans al canal, hoy os voy a enseñar algo realmente especial, una experiencia nueva en cuanto a Dragon Ball se refiere. Hace muchísimo tiempo que quería hacer este vídeo, estamos en mi nuevo setup, aún se está organizando todo, estáis viendo las cositas que tengo aquí, los videojuegos que tenéis por ahí, quedan posters por poner y demás, y hoy quería enseñaros algo, quería enseñaros una nueva experiencia de videojuego aquí, en Xbox One X. Dije que lo iba a enseñar, dije que iba a enseñar esta consola y que, por supuesto, gracias a Microsoft por dejarme probar esta consola, vamos a probar la consola, cómo rendiría si realmente es la consola más potente del mundo en este videojuego. Dragon Ball Xenoverse 2 para Xbox One X, aquí lo tenéis, ¿vale? Lo vamos a utilizar para Xbox One X, ¿vale? Y la verdad es que este videojuego, ¿vale? Que veis aquí, Dragon Ball Xenoverse 2 para Xbox One X, este videojuego se supone que en la consola, lo que es la consola que me viene, aquí la tenéis, la Xbox One X, tenemos la Xbox One S también, esta consola es la más potente, es la más potente del mundo, es la única capaz de sacar 4K nativo y además, no solo eso, sino que nos permite también jugar a videojuegos a 60 frames, que eso realmente es increíble. ¿Qué os parece si cogemos la consola, instalamos el videojuego y probamos a 60 frames y en 4K el Dragon Ball Xenoverse 2 y de paso entramos, porque tenía mi Xbox antigua, de paso entramos al modo multijugador a ver cuáles son las sorpresas que nos encontramos dentro. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a esta review de esta gran consola que es la Xbox One X con el Dragon Ball Xenoverse 2 por cortesía de Microsoft y deciros también que estaremos en directo en Twitch jugando al Xenoverse 2, al modo 1 vs 5, así que podéis seguirme en la descripción, voy a dejar el enlace a mi canal, siempre está el canal de Twitch para seguirme y chicos, vamos con el video. Bien chicos, pues ya estamos en Xbox One, vamos a iniciar el videojuego, como veis el menú es super fluido, me va muy bien el menú la verdad, no pensaba que me fuese a ir tan bien y claro, he obtenido cesa complementos, no sé lo que había comprado aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 en Xbox, pero vamos a entrar después de mucho tiempo a lo que viene siendo el modo multijugador, el modo online. No sé qué complementos tengo, voy a mirarlo ahora mismo porque no desconozco los complementos que he adquirido, ¿vale? Recientemente, vale, tengo el paquete de maestros gratis, vale, aquí lo tenemos todo, el anime music pack, todo mejor organizado, por así decirlo. Vale, pues vamos a iniciar partida y vamos a meternos en la sala multijugador a ver si nos regalan algo, ¿vale? Para empezar el videojuego lo veo como fluido, lo veo bastante más fluido, lo veo a 60 frames de verdad, tenemos nuestro personaje que es al nivel 18, intentaremos subirlo en esa partida y jugar en Xbox también, ¿vale? No tenemos acceso a multijugador parece ser, no sé si el acceso a multijugador es por el Xbox, bueno, tengo el Xbox Gold, me regalaron un año de Xbox Gold, pero quería ver los frames de lo que viene siendo el videojuego, ¿no? Porque los frames están bastante bien, creo que no tengo acceso a multijugador porque no tengo la historia de Freezer completada, ¿vale? Me dan los parches de las actualizaciones, vale, perfecto, no tengo la historia de Freezer completada, creo que es lo que falta, vale, el videojuego aparentemente a mí tengo la sensación de que me funciona mejor que en la consola, ¿eh? En la Playstation 4, tengo la sensación. Vale, tenemos la ráfaga consecutiva, choque de meteoros, ostras, es que, claro, en cuanto a historia... Vale, vamos a probar un momentito. Vale, yo el framerate lo veo mejor, ¿eh? Lo veo mejor que en PS4. O sea, real. Vamos a revivir un poquito la historia del Xenoverse 2 con nuestro personaje. Sí que lo veo todo como... no sé. Yo lo noto mejor, ¿eh? Personalmente. Vamos a jugar un poquito de historia porque no he jugado historia nunca en este videojuego, ¿vale? En Xbox One. Y vamos a ver cuál es la historia, ir con la patria del tiempo, a ver qué nos comentan. A ver cómo van los vídeos, a ver cómo va todo, si realmente el videojuego funciona a 60 frames y a 4K. Y realmente, ¿hasta dónde puede llegar esta consola? Esta Xbox One, que bueno, que muchos me habéis dicho que... que juegue. Al parecer, lo que es la escena y todo, yo lo veo mejor, ¿eh? No es un juego que consuma mucho. Vamos a quitar esto, pero sí que quería enseñar el videojuego en la plataforma Xbox One X, sobre todo en la X, porque se nota una gran diferencia de valor, una diferencia en el videojuego que realmente es increíble. El poder del terror de Freezer. Vale, yo creo que aquí desbloquearíamos el multijugador. Vale, vamos a ver si el gameplay funciona a 60 frames. Vale. Sí, eh... Sí que lo veo a 60, ¿eh? No sé si no traeis la diferencia de ustedes. Yo sí que la noto, ¿eh? Y el compasso que le he metido a Freezer realmente es increíble. ¿Fuera? Vale, la gente me va invitando a... Me va invitando a... A lo que viene siendo partida, pero... Ahora mismo, compañeros, estoy un poco... Vale. Estoy un poco... Ocupado, ¿eh? Uy, no le he dado. No le he dado. Si le llego a dar, lo reviento. Vale. Eso sería lo que iría con Freezer, ¿eh? Vale. Me gustaría eliminarlo y poder completar el modo multijugador. Aunque no se va a poder completar, a lo mejor, en este gameplay. Porque me deben de dar medallas TP por un tubo. Me deben de dar medallas TP por un tubo. Ráfaga de gole y al máximo. Vale. Lo único que hacen es hablar y hablar y hablar. Tenemos carga de energía. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien, el videojuego. Además, todo a 60 FPS. Vale. Quiero que se dejen ya de diálogos. Y ver la chicha. Ver la chicha. Vale. Sí que veo... Sí que veo una mejora, ¿eh? Notable. En cuanto al frame rate y demás. No sé, a lo mejor estaré emocionado. Pero yo creo que en PS4 no me funciona así. El videojuego... Sí que es verdad que yo soy de jugar en PS4. Pero no me funciona así. Con esos frames. Con esa velocidad de beat rate. Que estoy viendo ahora mismo. Vale. Vamos a intentar tirarle esto. No tengo muchas cosas, ¿eh? Puestas aquí en ese personaje. Pero... Por lo menos... Lo he probado un poquito así por encima. Y la Xbox, en cuanto al Kingdom Hearts y todo... Me motiva. Me motiva bastante, ¿eh? Vale. Vale, va. Perfecto. La gente no para de invitarme. Y enviarme mensajes. No sé cómo se eliminan los mensajes. Sí que tengo encontrado el tema de PlayStation 4. Pero el de Xbox One X... No, ¿eh? El de Xbox One X no. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vale. Okula Genkidama. Sí que lo veo todo como más fluido, ¿eh? No sé ustedes. Pero yo veo una experiencia en Dragon Ball... Mucho más fluida. Y a mí, en definitiva, me gusta muchísimo más, ¿no? Me gusta mucho más que el videojuego se vea fluido. No solo este. Y que presente mejoras visuales. Manco seguiré siendo igual de Manco. Pero, por lo menos, oye. Vale. Freezer se va a la calle. Madre mía. Qué escena acabamos de coger. En plan... Para ver bien el gameplay, ¿no? Me encanta. Fin. Continuamos. Vale. Vamos a continuar. Subimos de nivel. Del 18 al 19. Vamos a intentar completar toda la escena. Para intentar poder ofreceros el mejor contenido. Y ofreceros esta versión en 4K. Porque a mí realmente me resulta increíble. Vale. Tenemos ahí a Goku. Nunca he entendido por qué Gohan y Krilin van así de lentos. Pero ahora mismo habrá un problema. Vale. Piccolo. Adiós. Krilin se levanta. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Goku! Madre mía. 60 frames. El videojuego. Adiós. Adiós. Super Saiyajin. Ahí está. Vale. Pues creo que es evidente, ¿no? Es evidente el tramo que vamos a ver. Hostia, qué puñetazo. Nada. Nada. Vale. Vamos allá con esos 60 frames, ¿eh? Venga. Tomado. Dámelo. Tómalo. Dámelo. Vale. Fuera. Fuera. Vale. Vamos a intentar eliminarlo. Vale. Vale. Freezer está eliminadísimo. Y eso que no tengo... No tengo... No tengo nada para ofrecerle, ¿eh? Vale. Pero le vamos a dar esta experiencia nueva y rejuvenecedora a lo que viene siendo el gameplay. Vale. Me tira la bola mortal. Fuera. Nada. Completamos la misión. Vale. Genial. Yo creo que desbloqueamos el modo multijugador ahora, ¿eh? Completado. Completamos. Vale. Subimos de nivel. Tenemos 17 puntos. Del 19 al 21. Y ahora sí que sí. Fase final. Completamos la historia de Freezer y desbloqueamos el modo multijugador en Xbox One X a 60 frames. En 4K. Esto es lo que quiero ver. Esto es lo grande. Lo grande. No usé suficiente poder. Voy a ver. Dios. Cooler. Dios. Esto va a costar. Pero bueno, nos pasamos esto y ya lo tenemos. Nos pasamos esto y ya lo tenemos, ¿eh, chicos? Vamos a hacerlo. Vamos a completarlo. Mira la cooler. 60 frames. Escena brutal. Escena épica. A 60 frames. El videojuego no puede funcionar mejor. Vale. Voy a por cooler. Vale. Voy a ir a por cooler. Yo creo que lo reviento, ¿eh? Vaya, me han quitado el... Le estaba dando y me han quitado la... Me ponen la cinemática. Vale, a ver. Esta experiencia... Bueno, ya sabéis que tengo el juego en todas las plataformas. Esta experiencia jamás la había vivido a tantos frames. Sí que he jugado en PC. No he completado la historia en PC como debía. Pero me está sorprendiendo la Xbox. Yo pensaba que se quedaba atrás. Pero no, 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 no. Vale, vamos a por cooler. Para que no reviente a Goku. Es el más fuerte cooler, por así decirlo. Vale, así que vamos a intentar quitarle toda la vida posible. Vale. ¿Tenemos para curarnos? No tenemos nada para curarnos. Vale, voy a intentar darle a Freezer fuerte. Y voy a intentar que no le mate. Que eso ya... Eso ya es otra cosa. Vale. Vale, perfecto. Me ha pillado. Vale, le pillo yo ahora. Me está dando, eh. Me está dando fuerte, me está dando fuerte. Sin pociones ni nada voy, eh. Toma. Vale, yo creo que lo destrozo, eh. Creo que lo destrozo. Creo que lo destrozo. Si mis cálculos no son correctos. Vamos a bajar. Uf. Con cuatro golpecitos estoy fuera, eh. Joder. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Ostras, con nada de vida estoy, eh. Vale. No bloquees tanto. Uf. Estoy vivo aún. Vamos. Eliminado. Me queda muy poca vida, eh. Me queda muy poca vida. Fuera. Me ha eliminado. No tengo curas, ni tengo nada. No tengo curas, ni tengo nada. Y me ha eliminado. Pero bueno, por lo menos veis esta experiencia multijugador, esta experiencia en 4K, de lo que viene siendo el Dragon Ball Xenoverse, porque quería enseñarla. Tenía muchísimas ganas de enseñarla. Era un vídeo que tenía preparado, eh, para de aquí, eh, bastante tiempo. Y bueno, para la próxima intentaré curarme con algunas pociones, con algo. No tengo mucho zen y no tengo nada. Intentaré, si queréis, si le dais un buen like a este vídeo, subir el videojuego en 4K, ¿vale? Subir la historia en 4K, que creo que puede estar bien. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.